hola qué tal mi gente cómo están en este vídeo es bastante práctico bastante sencillo esta es otra estrategia para que tú obtener tus primeras ventas en forma va a ser un vídeo con fuente potente no va a ser un vídeo que va a ser que va a tener efecto por acá efecto bien elegante para que para que tú te 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 concentre y para que vas a vivir hasta final no no si lo quieres ver míralo si no no ves absolutamente nada esto es un vídeo bastante potente que te vas a obtener tus primeras ventas sí o sí no no va a ser algo esto va a ser un vídeo práctico te voy a enseñar el paso a paso para que lo hagas sencillo aquí en vivo y primero que todo es para que tú aprendas no quiero que te quedes porque antes si vas a quedarte porque vas a aprender y vas a aplicar si no vete por otro vídeo para su vídeo de tu promoción donde te dan muchos filtros muchas cosas muchas vainas elegantes como para que te quedes pues pues en el vídeo no se vio no va a ser así este vídeo va a ser congruente y te voy a hacer el paso a paso porque este es una asesoría que les doy a mis estudiantes activos activos en mi coaching entonces exactamente es esto si quieren estar en todas estas historias pues abajo les dejo un link para que me abren mi cuenta de estere y para que accedan a las asesorías pues si no pues aprendan de tomar yo les comparto muchas estrategias gratuitas obvio que no les dejo el vídeo completo de la asesoría porque o si no pues estoy regalando todo mi trabajo y no va a ser así pero si les doy la estrategia base para que la hagan y si o si van a obtener resultados van a tener tus primeras ventas pero no van a obtener ventas masivas como si estás en la asesoría si van a obtenerla porque tú vas a aplicar exactamente lo que yo hago en vivo para que tú también obtengas lo que yo tengo entonces está este 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 pues es los los reviews de cursos digitales qué curso estamos promocionando nosotros fácil y sencilla un curso que se llama el curso de las uñas para mi equipo de trabajo ya yo tienen los links tienen los links del curso de las uñas para promocionar el curso entonces van a escoger cualquier editor van a editar en canvas van a editar en filmógrafa entre negado de premiere lo que sea cualquier editor le sirve para hacer en perdón esta estrategia cualquier editor porque no 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 se requiere no se requiere edición máxima solamente se requiere o solamente grabar su voz y grabar la pantalla y poner la voz abajo y la pantalla que ande o grabar su cara y hacer el vídeo review de la de la de la persona de edad desde la página de venta primero que todo como nosotros equipo de trabajo estamos promocionando experto experto en manicurista es un producto que da el 80% de conducción te lo recomiendo que lo promocione allá abajo están todos los links también está mi canal de ister también está para un curso gratis para que aprendan entonces estos son los los links del equipo de venta nosotros yo se lo pongo aquí a un blog de notas no los links que las personas no más que llegue no son no son esos links y no es del equipo de venta nosotros porque si usted con estos links me va a llegar la venta a mí no 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 usted se va a meter en su cuenta forma si quiere aprender a comprar una cuenta joven que es forma pues ahora también le dejo un tutorial completo estos son los links del equipo de venta nosotros y punto usted va a venderse en su cuenta forma y busca su joven y va a promover el producto para que llegue la comisión a ustedes porque mirando que me llegan mi vida es de que ustedes ganen y si quieren que yo los asesores pues comente abajo y digan quiero aprender a hacer ventas por forma y yo personalmente este contexto te mando mi cuesta personal y te enseño entonces primero que todo mi equipo de trabajo ya tienen estos ojo link escuchen aprendan concéntrense quiero que apague tu celular apague el televisor cierre la puerta pero quiero que te concentres no sé primero que todo esto son los links que vamos a hacer vamos a poner un celular que grave que grave o vamos a poner un celular con el grabador el grabador de voz que grave y punto y vamos a poner la pantalla grabar pueden hacerlo con esta aplicación que se llama loom que graba la pantalla pueden hacerlo con una plataforma que se llame obs cualquier cosa que grabe la pantalla hay miles de aplicaciones miles de aplicaciones que te graban la pantalla eso es sencillo aquí loom solamente le dan le dan clic y directamente él te graba aquí obvio que tienen que iniciar sesión y listo ya este graba la pantalla en canva también pueden grabar la pantalla también lo pueden hacer en filmora lo pueden hacer también adobe premiere en obs ya hay diferentes aplicaciones o si no buscan por internet como grabar la pantalla del pc y le aparecen millones de tutoriales o sea por esto no voy a gastar el tiempo aquí yo voy a ir a lo concreto y a la estrategia que vamos a hacer vamos a poner esta página de venta esta página de venta que es la primera página de venta nosotros y vamos a poner a grabar el celular o el grabador de voz o la pantalla de computador y listo que vamos a hacer nosotros vamos a dar una pequeña introducción hola qué tal miente cómo están este es el mejor curso que de más de de uñas van a aprender uñas en menos de 15 días quiero que se vaya a servir hasta final porque al final les dejo les dejo un link para que se inscriban y para que obtengan el curso varias clases gratuitas pues éste va a ser la introducción y listo entonces ya cuando hagan la introducción del curso de lo que van a aprender van a leer entonces ustedes miran la pantalla y solamente te leen dicen quieres competirte en una experta en manicurística y haz tu propio negocio pues apreta el negocio de las uñas en tan solo 15 días con otro método este es un curso bastante elegante o sea esto yo lo hago para que ustedes aprendan justo bastante bueno que es pues si quieres inscribirte pues te inscriba aquí pero no te inscribas aún solamente quiero que veas todos este vídeo este vídeo para que aprendas como el proceso entonces qué es lo que vas a lograr ojo aparente si van a leer todo todo como está aquí o que si ustedes son creadores si ustedes son inteligentes le van a poner más creatividad pero si lo hacen de esta manera también está bien entonces ustedes van a hacer que van a lograr van a leer que valorar en este curso vas a aprender todas las técnicas y te convirtes en una profesional todas las herramientas para crear tu propio negocio y ser tu propia jefa conocerás un negocio en tendencia que demanda mucho profesional realizarás fanáticos y sorprendentes diseños trabajar en combinaciones adecuadas de forma y colores conocerás materiales y herramientas adecuadas y alta calidad para lograr un trabajo de datos profesional aprenderás técnica para así esto sólo van a leer y punto todo esto todo esto todo esto todo esto todo esto todo esto van a leer también los buenos que va a obtener el curso y punto ya cuando se acabe el tutorial y ya solamente van a copiar la voz en voz que están grabando o sea con la voz en voz con la grabación de pantalla y punto eso es sencillísimo no hay complicación alguna esto es lo que van a hacer primero que todo segundo segundo ya esto la idea es de que lean todo de que hagan todo que también pongan los testimonios en vivo todos estos listos esto list aquí hay como una dos tres cuatro como cinco vídeos hay como cinco vídeos que pueden hacerle vídeo review y ya ya eso facilísimo aquí no lo voy a enseñar a quitar y nada de eso porque es que eso hay miles de estudiantes en youtube para mi equipo de trabajo solamente van a poner cómo grabar la pantalla del pc y punto cómo editar un vídeo sencillo y punto ustedes saben cortar y editar vídeo sencillo yo creo que esto no les va a causar mucho efecto entonces eso es lo que van a hacer primero que todo segundo segundo va a buscar aquí en el buscador de youtube van a buscar en el buscador de youtube todo lo que tenga que ver con su nicho es decir de que si están hablando de perros van a buscar vídeos que tengan que ver con perros si están hablando de un curso de maquillaje van a buscar vídeos que tengan que ver con maquillaje si están hablando de un curso de aprender a cantar van a buscar vídeos que tengan que ver con canto si están aprendiendo un curso que de burro van a buscar vídeos que tengan que ver con burro como sea entonces este es mi canal se llama ready de marketing de afiliado pro para que lo busque aquí enseño muchas estrategias entonces aquí vamos a poner como es el negocio de las uñas vamos a poner curso de uñas curso de uñas le va a aparecer miles de vídeos que tienen que ver con las uñas y miran dos millones de reproducciones saben cuántas ventas ha hecho esta persona por tener dos millones de reproducciones eso es magnífico pero les voy a hacer una estrategia para poder republicar todos los vídeos que tengan que ver con uñas va a dar aquí en filtro y va a colocar la licencia de creatives como con esta licencia lo que va a hacer que tú ustedes pueden republicar todos los vídeos que tengan esta licencia entonces le dan aquí y sorprendentemente les va a aparecer el vídeo que no tienen derecho el doctor o sea que se pueden republicar mira curso gratis de uñas clase 4 manejo de herramientas parte 1 entonces como ustedes se dan cuenta que tienen la licencia le dan aquí clic izquierdo abrir en otra pestaña vamos a esperar que se cargue el vídeo para que se den cuenta que si tiene la licencia y para que se den cuenta de qué de que si de que si es bueno y de que si hay la licencia y se puede republicar entonces vayan paso por paso para que aprendan vamos a esperar exactamente que se reproduzca el vídeo para que se reproduzca el vídeo muchachos a veces el entreno se pone lento como les dije esto es totalmente congruente esto es para gente que quiere aprender y que quiere ganar dinero para la gente que afloja y que quiere todo con dinamismo o que se vaya a otros vídeos aquí no lo quiero entonces para que cargue esto congruente esto es para que aprendan o sea si tú no eres capaz de quedarte en un vídeo de 10 minutos de mi estrategia para ganar dinero entonces no vas a ganar dinero nunca por internet entonces vamos a ver para ver si este vídeo tiene la licencia de gratis como miren abajo en la descripción dice licencia atribución de creative como permite reutilización es decir que este vídeo se permite reutilizarlo para publicarlo en cualquier canal de youtube y no va a tener derechos de autor y derechos de copyright pero usted no va a publicar este vídeo como va a descargar este vídeo mi hijo sencillo va a buscar descargar vídeo de youtube ya le van a aparecer como millones de herramientas para descargar este vídeo solamente va a copiar el link de este vídeo y lo van a copiar en los descargadores de aquí y ya se le descarga a su pc pero usted no va a publicar este vídeo así en sí en sí usted lo que va a hacer es hacer una introducción miente como están en este vídeo te enseño un curso gratis de uñas y pudo y colocan este vídeo para que para que le coloquen su su como que su originalidad no mucha pero le coloquen algo y listo para los nuevos y los usuarios que están nuevos obvio que tienen que realizarse una cuenta de youtube la tienen que verificar y que tienen que ver con este con este con este con este producto sea un producto de uñas coloquen en la cuenta de youtube curso de uñas y lo van a publicar para mi gente que está en el grupo activo que van a vender este curso ya yo tengo la cuenta creada que se llama pues especialista en uñas parta en uñas lo que usted va a hacer es fácil sencillo van a grabar las cinco reviews de las cinco páginas de venta la van a editar y me la van a enviar a mí de yo me encargo de subirlo y de poner la descripción y de promocionarlo van a grabar también la introducción desde varios de los de todos los cursos que tienen que tienen pues que tienen licencia de de reutilización me lo van a mandar a mí yo me encargo de publicarlo y punto para mi equipo para los nuevos obvio que se tienen que crear una cuenta youtube tienen que verificar la tienen que ponerle su portada tienen que ponerle su banner tienen que poner las etiquetas para los nuevos pero como ya mi equipo trabajo y está trabajando conmigo yo me encargo de todo eso entonces hasta aquí llegó el vídeo de hoy es algo pues bastante práctico es bastante rápido por qué razón porque hay muchas cosas que yo digo de manera privada que no las digo en un canal de youtube entonces antes de irte quiero que te vayas a este vídeo que te enseño pues qué forma si no sabes exactamente qué forma para que aprendas mejor o te enseño esta estrategia de estrategia de cómo ganar hacer tu primera venta en forma